MAKING IT REAL When I hear this, just pay attention So much fear in the house I'm all black, breaking the rules Just saying it loud Just fucking you fool Entro sin control y sin alcohol y toca folio No creen dios ni mierdas de esas que puedan pararnos Junto con el arro, causando sin pacto De resaca en la escuelita y siento que me salgo Solo yo, un duelo contra el micrófono Reconoce el mérito de este talento único Vos sabes que al cabrón la guarda un buen futuro Somos LDL, Black y Warroad y el que está en sucio Vengo de la mano de mi hermano y no es raro Quiero demostrar que te valgo para algo Hoy no lo haré y de todos modos no me callo Hago lo que no busco así que te lo regalo Compraré una isla pa' perderme en un sin vivir De personas en ninguna zona no como por aquí Un día decidí dejar de ser infeliz Cogí el mic y empecé a escribir y here is my shit This is the way, este es mi complemento Suena el negro pato, pedo, sale a por tu cuello Cerca de tu barrio, ya perdido el norte Voy de cacería con el arro y su coche Menudo derroche, sin hachis ni mierdas Solo private music, no nos hacen falta nenas Perdón si te quemas al oír el tema Pero voy a fuego, chico, ya ni Dios me frena Traigo el ingenio de un genio que de pequeño aprendió Y ahora destacan todas las listas y estadísticas Y si no soy yo, si algún día me miras Dime por qué Para nosotros el lujo es crema de lujo Y un bistec en el yo nunca Bebo con cada locura Mira las movidas del titán de estilo oscuro Mis heridas con alcohol etílico Mudo bocas, como calzoncillos a diario Fuginto yacos Podrás sacar el nombre de las calles Pero nunca podrás sacar las calles de nombre Porque a veces aparentamos ser una cosa Pero siempre en el fondo Arrastramos de nuestro pasado raíces diferentes Que tarde o temprano van a reducir, van a reducir Nitros de cerveza, cada uno un rollo Veintipico grados, sácate un cogollo Me lo fumo, poco a poco sonos como fluyo Como en las burbujas de mi vaso siempre subo Un calor que sudo, ritmo real del puro Tras cada canudo entre el alcohol me oculto Reposando en camas, no son mías, esto es sucio Y el alcohol me lía, puro folio Entro tango y represento los pimientos, es mi clan Bienvenidos a mi mundo, os vendo una ciudad He pateao pueblos y ciudades casísimas Junto a Le Black, junto a las pistas y ya está Con calor y birra fría todo me concuerda Chorros de sudor recorren el relieve que forman mis venas En la habitación sobra siempre gente No soy delincuente, pero me quieren entre rejas Entro en este compas Va por ella mi familia y mis compas Y chócame esa copa y pásame el mechero Que esto es una suegra hasta que yo llego y lo prendo Ya en este juego un sofoco de infierno No me parará porque yo brindo sentimientos Pues cate bien atento, yo soy tus cimientos Las cuentas 2012, todo viene a juego lento Lo estoy perdiendo todo, me estoy quedando en shock Estoy seguro de que tú eres un lastre, mi son No sé si te gustó o no, pero a alguien le encantaré Yo cantaré aunque no me lo pidas por favor O a carcajadas darás lo que no quieras Retarás al negro y lo verás respaldado por la flecha En estas fechas el sol nos acecha ¿De qué vas si mi ciudad no es ni esta? Me estoy viciando a esto, es que ahora viene lo mejor Mira, un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Endocrine Me estoy viciando a esto, no me estoy viciando a él No me lo he pintado en la revista La revista que me hace de la revista Especialmente en esta revista